Ich liebe dich Changa te va no, sin te va, changa te va no Da, ich, dich Ah, un son donde Ah, dich Un son donde Ah, dich Oh, ich, 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 dich Changa te va, changa te va, changa te va, changa te va Oh, ich, dich Oh, ich, dich Oh, ich, dich Psoe Un sonido de psoe Un sonido de psoe Un sonido de psoe Andalá Andalá Vari Dij Andalá 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 Un Shabbat 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 Todo Dijan Anda, gado Anda, gado Anda, gado Anda, gado Anda, gado Anda, gado Anda Anda, gado Anda Anda Ich liebe dich, 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 dich. Ich liebe dich.